No te confundas porque ya tengo que aprender Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Cárate chiquitísima herida, mirá que tú no sirve por ti Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Cárate chiquitísima herida, mirá que tú no sirve por ti Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos Ay, Dios mío, ya acaban mis actos los 44 minutos , vuelve a amar ese triste sorbito . Mariposa agrón de madera, niño con la luz de la desespera Cuando me he hecho la corra y se calma, llega al niño sonando su alma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!